Hay miles y miles de cupones, bien de abajo, vamos, ahí está, bien de abajo, sacamos uno, ¿cómo se llama nuestro...? Benjamín. Benjamín, Benjamín, dame uno, uno nomás, ahí está, perfecto, ustedes controlan si está bien, que tenga todos los datos, tiene que tener el número de documento, ¿eh? Bien, fecha. De enero. Está bien, la fecha está bien, es una quiniela. Cristina Orián. Orzán. Orzán, Cristina Orzán, con Z. Si nos toma acá la... ¿Tiene el número de documento? Sí. Bien. Bien, y el número de teléfono también. Cristina Orzán, ¿de qué agencia es? Esto es, la agencia 9006, pasaje 45 entre 45 y 11. Barrio Cuatro Esquinas, ya. Barrio Cuatro Esquinas, en Reconquista, muy bien, ahí está, perfecto, sacamos otro más, revolvemos y sacamos otro más. Usted va anotando, señor Recibano. Ya está, se entregó entonces la balance. La barrio, ahora viene el exprimidor de jugos. Exprimidor. De diciembre. La fecha está perfecta, es un quiniseis, la agencia 9153, 14 de la calle 21, acá de Avellaneda. Muy bien, ¿os en realidad? Y la ganadora es Núñez Carlos, el ganador. Carlos Núñez, bien, Carlos Núñez se lleva, le dijimos, el exprimidor, muy bien. Carlos Núñez se lleva el exprimidor. Vamos a otro más. Es el premio número 11, premio número 11. Empezamos debajo. Una conservadora, una conservadora HBH. Una conservadora, ideal para el verano, para ir al puerto. Bueno, vamos a ir a la isla, ¿lo invitaron a la isla? Está subiendo. Bueno, si va a cualquier barrio de Reconquista, va a ser... Ahí van con toda agua segura. Hoy lo llevamos al carrito ahí de la plaza. Bueno, este es un loto. La fecha está perfecta, 21 de 12, la agencia de 9216 del barrio, obligado. Bien, otro barrio. Y tenemos que el ganador es de Guizamón. No, no, no. No, no, no. No, pero falta el DNI. Ah, también. Bien, hay que ver si tiene documento. Ah, si está la jugada con DNI. Tiene documento. Tiene documento. Ah, bueno. Perdón. Otra cosa. No da nada. Bien. Tiene documento. Perfecto. Porque lo tiene impreso. Exacto. La jugada. Hay gente que hace el lote. Perfecto. Entonces, sí. Bueno, este es el... Entonces, ¿Leguizamón cuánto? Gustavo. Gustavo Leguizamón, de... Agencia. En la agencia 9216 del centro de Reconquista. Exacto. Calle obligado, 8000, frente al gran hotel. Bien. ¿Leguizamón, el... El cerrajero. El cerrajero. Sí, bien. Perfecto. Acá nos conocemos entre todos. ¿Eh? Bien, bien. Gustavo. Bueno, ¿qué está bien? El 14 de diciembre. Bien. El 14 de diciembre. Vamos a ir removiendo. Si no ahoga. Un brinco de la 9002, 24 también. La calle Olesio, 2179. Bien. Y el ganador es Durán Rubén. Ahí está el DNI también como corresponde. Rubén Durán. Durán, Durán. Muy bien. Ese es el 10. Perfecto. El 10. Enseguida repasamos obviamente todo. Ahora sacamos esta punta. Muy bien. Bien. Sacamos uno más. Uno más. Aquí uno. Benjamín. Quiniela. 23 de diciembre. Muy bien. 23 de diciembre. Una quiniela matutina. 9.153, 08. De la calle Lisandro de la Torre, 1207. Viene a ser el barrio... Una pava eléctrica. La ganadora es Marta Moschen. Carparienta de Moschen. Por ahí. Ah, bueno, porque hay muchos. Marta Moschen, entonces, ¿en qué agencia? 9008, de la calle Lisandro de la Torre, 1207. Bien. Perfecto. ¿Qué se fue a la quiniela matutina, la matutina, la nocturna? No, todas las quinielas. La nocturna. Bien. Este es el 10.9. Bien. 14 de diciembre. Muy bien. Se lleva... Un quiniseis. Un sol de noche, Atom Lux. ¿A ver? Con batería para el... También viene muy bien. Bueno, es un quiniseis. Está perfecto de la fecha. 9002, 013. De la calle 9 de Julio, 939. De Román. De Román. Bueno, ya tenemos recoguita. Daniel Román. Saludos. Daniel Zampar. Daniel Zampar. Bien. Muy bien. Está repartido. Está repartido. Cuatro. A ver, uno a ver. Ahora enseguida vamos a conocer lo que pasó noche en el lanzamiento de la fiesta de Román también, ¿eh? Bien. Siete de enero. Una licuadora liviana. Una licuadora. Muy bien. Así es. Está en término. La primera. 9.211. De la calle 9 de Julio, 1501. 9 de Julio y Newberry. Exacto. Andrés Bresan. Muy bien. Tiene todo, tiene teléfono. Todo perfecto. Los premios se retiran, ¿recordamos? Copetti. Copetti. En la calle. En Bolivino. Perdón. En Tanino. Seguimos haciendo propaganda. Estás Copetti. Tanino. Discuadora Liliana. Veníamos con Copetti. Veníamos con Copetti. La calle Patricio, 10 y 25 de Julio. Son oficiantes del programa los dos, así que bienvenido. Sí, bueno. Entonces está bien, está repartido. Eso sale para todos. Poco para cada uno. Muy bien. Sacamos. Después hablo con Claudio. 17 de diciembre. Una quiniela matutina. 9.212. La calle San Martín. 3.4.5. Extractor de jugos. Hasta ahora no hemos repetido agencia. No. Moschén, Nilda. Otro Moschén. A veces hay Moschén. Hay mucho de equipo. Se nos quemó, Álvarez. Abundan. Baufeja. Sí. ¿Cuál es el 6? Este es el 6. No hay un 5. Primero de diciembre. 20 con el 4. Justito, te llega justito. 9.153.14. De acá también de Avellaneda. Calle 21.793. Y el ganador es Solari Oscar. Se lleva la valija de viaje. No, la valija es justo. Oscar Solari. Y justo, si está por partida de vacaciones, le viene al pecho. Muy bien. Nueva la valija. Nueva. ¿Seguro? ¿Sin uso? Bien, preferentemente. Voco uso. Ya está, ya está chequeado. Vacía, vacía. Otro más. Se viene el ventilador de techo de 4 palas. 11 de diciembre. El día de mi cumpleaños. 11 de diciembre. 11 de diciembre. ¿Qué tal, eh? Bueno, tienen que ir a las pres. 8.297.00 del señor Bandeo. Patricio 10. 8.888. El ganador es Roque Gómez. Hasta ahora no repetimos. Están los datos. Está saliendo bien. Roque Gómez. Muy bien. Ese es el sorteo extraordinario. El último del año tiene que salir. Ah, tiene que portarse bien. Está bien repartido. Bien. Vamos ahora por... Pileta Pelopincho. Fíjate. 3 metros por 2 por 75 de alto. Uy, tiene Piletón. Piletón. 29 de diciembre. Los ñoquis. 29 de diciembre. La agencia 9153.08. De la calle Lisandro de la Torre. Y se repitió una. Ah, es primero. A 1200. Que es la primera. ¿A completo? El ganó, sí. Cáceres Isidro Sebastián. Se lleva entonces... La fileta. La pileta Pelopincho. Se lleva entonces... La pileta Pelopincho. Muy bien. Se viene el microondas. Wilp. Microondas es el segundo. Sí. Estamos tocando ya los premios. 3 de diciembre. 3 de diciembre. Muy bien. Es un loto. La agencia 9002. 27 de la calle Mitre. 490. El ganador es Francisco Medina. Tiene DNI y teléfono. Está perfecto. Vamos al último. Vamos al último. Revolvemos bien. A ver. Con Benjamín aquí adentro. Bien. Bueno, la gente de la lotería nos ha prometido ya la próxima visita. Tenemos otros sacadores. 30. Es el primer premio, perdón. Sí. Bueno. Heladera de brinquete con freezer. La heladera, entonces. La heladera, brinquete. Te tengan todos los sacos. Tienen los chiquitas. Fíjate que tengan todos los sacos. De suspenso. El marido sigue siendo el replay pone. 829705 de la calle 9 de Julio, 1737. Los ganadores. Wilson Ferrari. No, no se repite. Bien. Wilson Ferrari de la heladera. La agencia está en 9 de julio al... Al 1737. Creo que es Ludueña. 9 de julio Ludueña. Wilson Ferrari, entonces, el ganador de la heladera. Y después el resto de los ganadores que tienen que pasar por Dante Tanino. Dante Tanino. En esta oportunidad por Dante Tanino, Casa Central. Casa Central, en calle Patricio 10, entre 25 de mayo y en el fútbol. A partir de hoy, a las 17, a las 19 horas, unidos con su documento de identidad, pueden retirar los proyectos. Únicamente con el TNI. Únicamente con el TNI. Bueno, muchas gracias por la visita. Bienvenidos. Muchas gracias. Esperamos tenernos aquí. Bueno, obviamente, la idea es mostrar también lo que hace Lotería. Sabemos que aquí en el Nodo se está trabajando fuertemente por el juego ilegal. Sí. 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 Gracias.